Luta en conservar viva el alma. Una persona que se retrae, ¿para qué está? Para destrucción. En otras palabras, un cobarde, ¿qué va a hacer Jehová? Lo va a destruir. Y por eso queremos nosotros meditar. Soy valiente, tengo un corazón fuerte, porque Satanás, eso es lo que él quiere. Y dice, Satanás quiere asustarnos, quiere que corramos, quiere que tengamos miedo, quiere que seamos indecisos. Satanás quiere que uno va a dar un paso y dice, no, no lo doy, mejor me quedo quieto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo uno? Se está retrayendo. Una persona que se retrae, en lugar de caminar hacia adelante, mejor se queda parado o se va hacia atrás. En otras palabras, es un cobarde. Cuidado. Y por eso, este discurso que el esclavo ha preparado para nosotros, es para motivarnos, para animarnos, a mantener un corazón valiente, para que venga lo que venga, estemos fuertes. Note que Jehová siempre se ha interesado por su pueblo. En el segundo libro de Crónicas, busquen conmigo, perdón, primer libro de Crónicas, el capítulo veintiocho. Primero de Crónicas, veintiocho. Note el versículo veinte, lo que dice. Si ya lo tienes, dice. Y David pasó a decir a Salomón, su hijo, sea animoso y fuerte y actúa. No tengas miedo, ni te aterrorices, porque me va Dios. Mi Dios está contigo. No te desampararás, ni te dejarás, hasta que quede terminada la obra del servicio de la casa de Jehová. Como hemos aprendido, lo que Salomón hizo fue una obra colosal. Una obra grande, construir el templo. Y precisamente la lectura que hemos estado analizando del primer libro de Reyes, nos ayuda a ver lo complicado que era esa obra. Los detalles, la edificación, los materiales, decisiones. Pero Jehová le estaba ayudando a Salomón. Dirigir una nación que gente de todas partes venía a escuchar la sabiduría de Salomón. No por su propio conocimiento, porque Jehová le estaba ayudando. Y David le dijo, sea animoso, sea fuerte. No te acobardes. Eso es lo que nosotros queremos ser. Decididos. Para las cosas de Jehová, no las pensemos. No titubeemos. No nos retraigamos. Porque eso a Jehová no le agrada, recuerden. Esa clase de personas, dice, para destrucción. A veces la mente es lo que hace que uno tome una decisión negativa o que se retraiga. Uno dice, pero si hago esto, tengo un compromiso. Pero si hago esto, ¿qué tal si no cumplo? Pero si hago esto, ¿qué tal si hay malos resultados? Y uno siempre está pensando negativamente. ¿Han notado eso? Muchos jóvenes a veces dicen, no me bautizo porque si ya he bautizado, como es tu pecado, me expulsa. Está pensando en lo negativo. Pero como siempre se nos ha dicho, cuando uno va a sacar una licencia, nunca piensa, voy a tener accidente, mejor no puedo manejar. O cuando uno va a casarse, uno dice, en el matrimonio siempre he oído que hay problemas, mejor no me caso. Yo creo que es lo que menos piensa uno. A uno todo lo ve en color de rosa y dice, siempre piensa, ¿cómo piensa uno cuando va a sacar una licencia? ¿Cómo piensa uno cuando se va a casar? Nunca voy a tener problemas con el auto, nunca voy a tener problemas en el matrimonio. Y la mente es positiva y por eso la decisión se toma. Con las cosas de Jehová, así es como queremos ser también. Queremos ser positivos, queremos usar la mente de una manera favorable, porque eso nos va a animar a tomar buenas decisiones. No va a estarlo pensando mucho. A veces uno piensa, bueno, pero no es difícil. Mire, pensemos en Jesucristo, como acabamos de estar estudiando, imitemos a Cristo, usando la mente de una manera positiva. Busquen en su Biblia. Nuevamente busquemos en la carta a los hebreos. El capítulo 12, el versículo 2. Hebreos 12, 2, dice, Mirando atentamente a la gente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesús, por el gozo que fue puesto delante de él, aguantó un madero de tormento, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo, por el gozo que fue puesto delante de él, aguantó. ¿Cuál fue ese gozo? Estaba desvelado. Sus discípulos lo habían dejado. Lo habían abopeteado. Le hicieron un juicio injusto. Lo habían latigado. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza. Lo escupieron. Lo clavaron en un madero. ¿Por qué Jesucristo estaba gozoso? ¿Por qué dice la Biblia que por el gozo que fue puesto delante de él, aguantó? Si todo lo que acabamos de mencionar era negativo, nada aparentemente favorable estaba pasando a él. ¿Por qué había gozo? Porque Jesucristo estaba usando la mente de una manera positiva. Jesucristo no estaba pensando en el dolor, en el sufrimiento, en los momentos amargos que estaba pasando. Jesucristo estaba pensando en algo positivo. Él estaba pensando de que si él se mantenía fiel y leal, todos nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Jesucristo estaba pensando de que si él se mantenía fiel y leal, era como una cachetada para Satanás, quien estaba desafiando a Jehová. Jesucristo estaba pensando de que si él se mantenía con integridad, él iba a volver a estar al lado de su padre, iba a ver su sonrisa de aprobación, iba a sentir esa satisfacción de volver a tener la compañía y aprobación de su padre. Muchas razones, ¿verdad? Por las cuales él podía estar gozoso. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, incluso en momentos difíciles. La imaginación de una manera positiva. Le ha pasado a veces de que usted tiene un problema con alguien. Y usted, tal vez en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, con la familia, y usted en la noche se acuesta, se duerme, pero se levanta a la una de la mañana, tal vez en el baño o tomar un vaso de leche. Y en ese momentito usted se recuerda de ese problema que tiene con esa persona. Usted llega a la cama de regreso, aunque tenía sueño cuando se levantó, pero cuando usted regresó a la cama y se quiso volver a acostar, ese problema comenzó a dar vuelta en su cabeza. Y usted comenzó a recordar lo que le habían dicho. Y usted comenzó a udir, a planear lo que el siguiente día le va a decir a la persona si la encuentra. Y usted quiere seguir la conversación y usted dice, si me dice esto le voy a contestar de esta manera. Pero si me sale con este otro cuento, yo ya tengo preparada una respuesta, y usted se pasa horas discutiendo con esa persona mentalmente. Adiós sueño. Llegaron las cinco de la mañana y usted tiene un argumento, según usted, bien planeado. Se levanta, va al trabajo, a la escuela, a donde sea, encuentra a la persona y ¿qué pasa? Le da un abrazo, un beso y nada pasó de lo que usted estuvo pensando. A veces los padres se preocupan tanto por sus hijos, que ¿con quién se va a casar mi hijo o mi hija? Le irá a convenir la persona en quien se fije. Será una persona espiritual, será una persona democrática. Espero que mi hijo se fije en alguien o mi hija, alguien que sea quien le ayude. Y usted se preocupa tanto por su hijo. Y tal vez su hijo tiene cinco años de edad todavía. Pero la verdad es que la mente eso hace a veces. A veces se preocupa por cosas que ni están cerca para suceder. A veces cosas que ni van a pasar, pero usted dice, ¿qué tal si esto? La mente es bien poderosa. Por eso, como acabamos de leer, tenga la actitud mental de Cristo. Piense en cosas positivas. Cuando usted sienta que algo negativo se está apoderando de su mente, cámbielo. Piense en el paraíso. Piense en las bendiciones. Las hermosas imágenes que acabamos de observar en la asamblea. Como el esclavo nos ayuda a visualizar lo que será el paraíso. Eso relaja, eso tranquiliza, eso ayuda a vivir una vida tranquila. Y ahí es cuando el corazón se mantiene estable. Pero si uno piensa en cosas negativas, se acobarda y puras cosas malas le pasan. Por eso Jehová dice, mantenga un corazón fuerte. A veces uno, como las hermanas, estuvieron hablando muy bien de las inquietudes de la vida. Suficiente, dijo Jesucristo, tenemos con las inquietudes diarias. Pero a veces uno piensa en el futuro y le agrega lo del pasado y se llena de inquietudes. Nuevamente, eso crea un corazón temeroso. Por eso, en cada situación, vamos a analizar cuatro cualidades que nos van a ayudar a mantener un corazón positivo. Un corazón, como dice el tema de este discurso, fortalecido para aguantar lo que venga. ¿Cuál es la primera cualidad? Mire, busque el libro de Isaías. Isaías, capítulo 28, note lo que dice el versículo 16. Isaías 28, 16, dice, Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor Soberano Jehová. Aquí voy a colocar como fundamento en Sion una piedra. Una piedra probada, el precioso ángulo de un fundamento seguro. Nadie, note, que ejerza fe, será sobrecogido de pánico. Y esa es una cualidad muy importante, la fe. ¿Cómo está nuestra fe? Si alguna decisión la estamos pensando para tomarla, tenemos una fe fuerte. Dice la Biblia Jehová que nadie que tenga una fe firme va a tener pánico, va a ser temeroso, va a ser cobarde, se va a retraer. Al contrario, una persona con fe es una persona que va a actuar, es una persona que va a confiar y va a tomar decisiones. Me quiero bautizar, tengo fe en que Jehová me va a cuidar. Ese trabajo no me conviene porque me afecta en las reuniones, me afecta en la predicación. Lo voy a dejar porque yo tengo fe en que Jehová me va a proteger. Y en decisiones cotidianas, uno ve la fe en acción y eso toma, da valor. Por favor, eso determina para que la decisión sea positiva. Pero si uno dice, no, este trabajo no lo puedo dejar, porque con este trabajo yo pago las cuentas de la casa. Es cierto, Jehová me ha prometido protegerme, pero yo no confío en eso. Yo necesito este trabajo y lo voy a seguir cuidando. Uno no lo dice de esa manera, pero lo hace de esa manera. ¿Ha notado eso? Pensemos, ¿cómo están mis decisiones? ¿Están mostrando fe o están mostrando cobardía? Recuerden, a Jehová no le gustan los cobardes, a Jehová le gustan los valientes. Los que tienen fe y los que tienen la seguridad de que Él los va a proteger, de que Él los va a cuidar. Por eso, nosotros tenemos que creer de todo corazón lo que este libro nos dice, lo que la palabra de Dios nos enseña. Como en el discurso número tres, se les va a explicar muy bien, la profecía, como estuvimos hablando de Ciro. Al pie de la letra se cumplió lo que Jehová había profetizado. Cuando uno ve ese cumplimiento en acción, eso nos da fortaleza. Recuerden, Jehová dice, te voy a proteger, pero necesito que tú seas valiente. Necesito que tú tengas fe en mí y todo va a estar bien. Así que cada vez que usted la piense para tomar una decisión, recuerde cómo está su fe. Entre más firme sea, mejor va a ser su valentía. La segunda cualidad es la esperanza. Busque el Salmos 27, el versículo 14. Salmos 27, no sé lo que dice el versículo 14. Espera en Jehová, sea animoso y sea fuerte tu corazón. Sí, espera en Jehová. Me dijo una hermana una vez, hermano Pagres, yo soy bien atrevida con Jehová. Le digo, ¿y por qué dice usted que es atrevida con Jehová? La Biblia dice que uno debe de arrojar su carga sobre Jehová. O como dice aquí también, uno debe de esperar en Jehová, ser paciente. Pero me dice, yo tengo un problema y yo se lo doy a Jehová. Pasan dos o tres días, ¿qué cree que hago? Me dice, se lo vuelvo a quitar a Jehová y yo me viento la carga otra vez. Y por eso dice la hermana, yo soy atrevida. Se lo doy a Jehová y luego se lo quito de regreso. ¿Por qué? Porque no espera en Jehová. Porque cuando uno le arroja la carga a Jehová, imagínese, Jehová dice, está bien, yo la tengo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Pero Jehová no nos dice cuándo y cómo. Pero a veces uno es desesperado. A veces uno quiere que en cuestión de minutos, horas o un par de días, el problema esté resuelto. Y eso, si no se resuelve como nosotros queremos, ¿qué pasa? Dice usted, quizás Jehová no me va a ayudar. Quizás yo tengo que volver a ese trabajo, aunque pierda las reuniones, aunque pierda la predicación. Y uno se desespera, y uno deja de esperar en Jehová. Y ahí es donde entra el temor, ahí es donde entra la inseguridad, ahí es donde entra la cobardía. Cuidado. Esperemos en Jehová. Él sabe cuándo y cómo resolverá nuestros problemas. Y eso nos va a ayudar a seguir adelante, confiando en Él. ¿Alguna vez usted ha dicho la expresión, este ha sido el peor día de mi vida? ¿Lo ha dicho alguna vez? Ahora piensen, ¿cuántas horas duró ese día? ¿Más de 24? No. Solamente duró 24 horas. Así es como debemos ver los problemas con Jehová. A veces parece eterno. Cuando uno está viviendo el día, dice, ¿cuándo va a pasar este día? Uno está deseando que ese día termine porque uno sabe que para el siguiente día todo va a estar mejor. Bueno, así como ese día tiene un periodo limitado, el problema que nos agobia a veces, que nos causa temor, que nos causa cobardía, va a tener un límite también. Y Jehová sabe cuándo. Que lo que tenemos que hacer nosotros es esperar en Jehová. Que la esperanza siga siendo fuerte. Como cuando muere un ser querido. Un siervo de Jehová que tiene una esperanza firme, ¿cómo ve la muerte? Lo ve como una coma. No como un punto, porque un punto quiere decir final. Pero una coma dice que va a continuar. Y uno la esperanza la tiene tan segura que dice, es un sueño. El dolor sigue, es difícil controlarlo. Pero uno tiene una esperanza tan firme que aunque sea la muerte que Satanás nos cause, no nos acobardamos. No nos aterrorizamos. Porque tenemos una esperanza firme en Jehová. Y por eso, queremos nosotros confiar en lo que la Biblia dice. Y para cualquier situación que usted tenga, cualquier problema que esté pasando, la esperanza nos ayuda a aguantarla. Como dice una expresión muy conocida, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante. Y eso es lo que hace la esperanza. Saben que pronto eso termina. Dos cualidades hemos visto, fe y esperanza, para tener un corazón valiente. ¿Saben cuál es la tercera? Esto lo dijo Jesucristo, miren. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan, capítulo 14, versículo 27. Si ya lo tienen, dice. La paz les doy, mi paz les dejo. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se les perturbe el corazón ni se les encoja de temor. ¿Cuál es esa cualidad que necesitamos? Paz. ¿Por qué? Porque la paz da estabilidad, la paz da una condición mental relajada, no temerosa. En momentos difíciles, la calma es lo que ayuda a superar las dificultades. Como por ejemplo, cuando alguien va al dentista y la, si usted está nervioso, usted está tenso y temeroso, ¿qué es lo que sucede generalmente con la anestesia? No le agarra. Y a veces se bloquea el efecto de la anestesia. Y ahí están poniéndole más y más dosis. ¿Por qué? Porque el cuerpo está inquieto, está temeroso. Y siempre los doctores dicen cuando le van a poner una inyección, cuando va a haber una cirugía o al dentista, relájate. Tranquiliza los músculos, los nervios. ¿Por qué? Porque eso da estabilidad al cuerpo. Un corazón tranquilo es vida al organismo. Y por eso Jesucristo dijo que él dejaba la paz. Porque eso es algo que necesitamos. Como leímos en Filipenses ahorita. Acabamos en una de las asignaciones. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 4, a recalcar un punto muy interesante, muy importante. El versículo 6. Filipenses 4, 6. Y luego el 7, dice el 6. No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración. Y ruego, junto con la acción de gracia, desea conocer sus peticiones a Dios. Ahora, hagamos una pausa. Dice Jehová que no nos inquietemos, que no nos preocupemos. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer cuando estamos inquietos? Orar a Jehová. ¿Y qué nos va a dar Jehová? Dice, y la paz de Dios que supera todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Ahora, usted está inquieto por algún problema, ¿verdad? La inquietud viene por dificultades. Pero note lo que Jehová da cuando uno está inquieto. Dice, no te voy a solucionar el problema en el momento. No voy a hacer un milagro. Pero hazme oración, dice Jehová. Y yo te voy a dar algo que te va a ayudar mucho. No la solución. Te voy a dar paz mental. Interesante, ¿verdad? Ante inquietud, Jehová dice, no le voy a resolver el problema como ustedes lo desean. Pero sí les voy a dar paz mental. Y eso es lo que a veces uno necesita. La vida en este sistema inico, bajo la influencia de Satanás, siempre vamos a tener problemas. Así que a veces es mejor no pedir que se resuelva el problema. Porque si se resuelve ese problema, a veces es mejor lidiar con ese que lidiar con uno nuevo. ¿No cree usted? Porque ese problema ya lo conoce. Tal vez ya lo ha tratado por varios meses y usted sabe cómo mantenerlo. Pero lo que le venga tal vez sea peor o difícil o complicado y usted no sepa qué hacer. Pídele a Jehová que le dé paz mental. Y eso le va a ayudar. Y aunque el problema persista, haga como, haga lo mismo que hace cuando usted tiene frío. ¿Qué hace cuando usted tiene frío? Se pone un pantalón o zapatos más calentitos, ¿verdad? El frío continúa. ¿Qué hace usted? Se pone unos guantes, un gorro. No se quita el frío. Usted se pone un abrigo más grueso. ¿Hasta cuándo deja de ponerse abrigos? Hasta que no siente el frío. Lo mismo debe de ser la oración. Usted debe de continuar orando hasta que Dios le dé esa paz mental. Por eso Jesucristo dijo que dejaba paz. Jesucristo sabía que íbamos a pasar tribulación, dificultades y que la paz nos iba a ayudar a seguir adelante. La experiencia de este joven muestra la importancia de ello. Este era Marcel. Marcel Sarr. Tiene un apellido alemán. Dice que Marcel, en la experiencia, solamente tenía 23 años de edad cuando él estaba en prisión, en agosto de 1942. Cuando había la guerra mundial. Y a este joven, por su neutralidad, él era testigo de Jehová. Por no prestar el servicio militar, él estaba en prisión. Pero note lo que dice la experiencia. Él recibió una sentencia. Y antes de esa sentencia, escribió una carta a sus padres y a sus hermanas. Note lo que él dijo. Mis queridísimos padres y hermanas. Cuando reciban esta carta, ya no estaré vivo. Lo habían sentenciado a muerte. Solamente unas cuantas horas me separan de la muerte. Les pido que sean fuertes y valerosos. No lloren, porque yo he vencido. He terminado mi carrera y he mantenido la fe. Que Dios me ayude hasta el fin. Solo un corto periodo nos separa del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pronto nos veremos de nuevo en un mundo mejor de paz y justicia. Me regocijo al pensar en ese día, puesto que entonces no habrá más que suspirar. ¡Qué maravilloso será! ¡Anhelo la paz! Durante estas pocas últimas horas, he pensado en ustedes si en mi corazón hay alguna amargura al pensar que no poder darles un beso de despedida. Pero tenemos que ser pacientes. El tiempo en que Jehová vindicará su soberanía, demostrará a toda creación que Él es el único Dios verdadero, está acepta. Ahora, quiero dedicar a Él mis últimas horas. Así que terminaré esta carta y diré adiós hasta que nos reunamos de nuevo. Que la alabanza sea para nuestro Dios Jehová, con mi afectuoso amor y saludo, su querido hijo y hermano, Marcelo. ¡Qué triste, ¿verdad? Pero a la vez, qué animador, qué fortalecedor ver que aunque estaba a punto de morir, dice que en sus últimos momentos aquello quería dedicar a orar a Jehová para que le diera esa paz completa en una situación tan difícil. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en situaciones difíciles. Pedirle a Jehová que nos dé paz y tranquilidad. Eso nos va a ayudar a ser valerosos y fuertes. La última cualidad es el amor. ¿Por qué el amor? Noten lo que dice en la primera carta de Juan, el capítulo 4, el versículo 18. Noten lo que el amor hace con el temor. Primera de Juan 4, el versículo 18, si ya lo tienes, dice, no hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el temor ejerce una restricción. En verdad, el que está bajo temor no ha sido perfeccionado en el amor. Nota el control que tiene el amor sobre el temor. Dice que cuando hay amor, no hay temor. La experiencia que les voy a comentar lo ilustra muy bien. En una ocasión yo leí en un artículo de una experiencia de una madre que se llevó el susto de su vida. Llegó a ver a su hijo, Baby, acostado en la cuna. Y saben que en la cuna el niño tenía una culebra en su cuerpo. Parece que eso, y lo curioso es que esa culebra no era del área. Era una culebra de otro país. Donde habían hecho el colchón. Parece que ahí es donde la culebra se había introducido. Y había viajado hasta la tienda, hasta la casa de la pobre familia. Y ya, como les mencioné, lo que pasó cuando la madre fue a ver a su hijo. En esa época, mi cuñada acababa de dar a luz. Tenía a su niño de meses, pocos meses, estaba todavía de cuna. Ella le tenía fobia a las culebras. Y yo de travieso le cuento la historia. Y le digo yo, ¿qué hubieras hecho tú si hubiera sido tu caso? Si hubiera sido tu hijo el que está en la cuna con la culebra y tú llegas y lo ves. Ella no la pensó dos veces y me dijo, voy, mato esa culebra, pongo a salvo a mi hijo y luego me desmayo. ¿Por qué cree usted que a ella se le hace raro ese comportamiento de una madre? No, ¿verdad? Se dice que una madre da la vida por su hijo. Y yo sé que literalmente lo harían ustedes. Si ustedes ven a su hijo en peligro, aunque sea algo que a ustedes les cause temor, yo estoy seguro de que usted arriesga su vida por proteger a su hijo. Entonces, ¿qué hace? Por lo menos eso espero que haga. ¿Qué es lo que hace una madre entonces? Cuando ve que hay temor, el amor restringe el temor. Y por eso Jesucristo enseñó esa cualidad. Por eso la Biblia dice que cuando hay amor, no hay temor. Y esa cualidad nosotros debemos fortalecerla, porque de esa manera es como podemos tener un corazón valiente, un corazón animoso, determinado, no cobarde. Porque recuerden, los cobardes y los balos tienen para la destrucción. Y es encomiable, revisando la actividad de ustedes, he podido ver cómo sobresalen en todas estas cualidades, en el amor, la fe, la esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque están efectuando la labor muy importante que requiere valor, que requiere un corazón determinado. En la predicación, saben que están dirigiendo como congregación un total como de 36 estudios bíblicos. Eso es encomiable. Para la cantidad de publicadores que son como 50, casi están dirigiendo un 75%. Y eso es muy encomiable. Hubieron 19 aplicaciones para el servicio de precursor auxiliar en los últimos seis meses. Estos estudios se han mantenido activos. Tienen una buena para la cantidad de publicadores. Tienen ocho precursores regulares. Eso muestra que son una congregación amorosa, una congregación celosa, con fe, con esperanza, con amor. Y así es como queremos mantenerla. Recuerden, la situación va a empeorar, como dice el programa de broadcasting de este mes. El cual estaba titulado para prepararnos a la gran tribulación. Y es encomiable el valor que ustedes mantienen, a pesar de lo difícil que puede ser el territorio. Queremos seguir con esa misma actitud. Queremos siempre mantenernos valientes. Y recuerden, tomar decisiones positivas. Decisiones que demuestren que somos valientes. El diablo quiere aterrorizarnos. El diablo quiere que andemos asustados, con pánico. Pero igual nos ayuda. Hagan suyas estas palabras, mire. Si algo se le está haciendo difícil, decidir hacerlo. Noten lo que dice el segundo libro de Crónicas. El capítulo 20. Segundo de Crónicas, el capítulo 20. Piense en estas palabras a nivel personal. El versículo 15 y 17 dice. Por consiguiente dijo. Presten atención todos ustedes de la congregación en Taos. Rey Jehozapad. Aquí está lo que Jehová les ha dicho a ustedes. No tengan miedo. Dice aterrorizan la causa de esta gran muchedumbre. Porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. El 17 dice. No tendrán que pelear en esta ocasión. Tomen su posición. Esténse quietos. Y vean la salvación de Jehová a favor de ustedes, hermanos de Taos. No tengan miedo ni se aterroricen. Mañana salgan contra ellos. Y Jehová estará con ustedes. Estas palabras son nuestras. Y siempre queremos recordarlas. Jehová peleará por nosotros. Jehová nos fortalecerá. En el nuevo mundo de justicia, Jehová va a eliminar eso que tanta dificultad causa. El temor. Nuestro corazón imperfecto ha heredado eso. Pero cuando Jehová lo elimine, nos va a permitir disfrutar del privilegio de servirle y alabarlo de una manera perfecta. No solamente temporal, sino por toda la eternidad. Y durante la semana, los hermanos han hecho muy buenos arreglos precisamente para participar en la predicación, una actividad que requiere valor, determinación. Mire, vamos a estar saliendo a predicar miércoles a sábado, nueve de la mañana y una quince de la tarde. El domingo, la salida será a las nueve y media de la mañana, aquí en el Salón del Reino. Mañana miércoles tendremos la reunión con los precursores regulares y auxiliares que lo estén haciendo este mes de julio. Mañana miércoles a las siete, aquí en el Salón del Reino. Y el viernes a las seis y media, tendremos la reunión con ancianos y siervos materiales, también aquí en el Salón del Reino. Viernes a las seis y media. El domingo, el discurso público, a la una de la tarde, note el tema. Interesante, concuerda muy bien, es una continuación de este discurso de ahora. La escena de este mundo está cambiando. Ahí vamos a ver el porqué, la importancia de ser valientes. Y luego el discurso final, algo que nos va a ayudar en todo lo que nos espera. Valoremos nuestra hermandad. El discurso final, después del estudio de la Atalaya. Esa es la actividad que tenemos, entonces para esta semana, nuevamente, gracias por la calurosa bienvenida que nos da. El amor es algo sobresaliente en ustedes. Y es algo que mi esposa y yo siempre anhelamos, venir y disfrutar de la compañía de ustedes. Vamos ahora a concluir nuestra reunión entonando todos juntos.